Música ¿Qué onda banda? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este nuevo video, soy el C-Mistly En esta ocasión pues te traigo el unboxing de este control que es una edición especial y se llama Lunar White Así es, es un control blanco con acabados dorados, botones grises y gatillos dorados A diferencia del control que tengo aquí, este es un control normal del Xbox Pero es genérico, tiene los botones normales, la cruz pad igual, normal y los sticks negros Y bueno en esta ocasión pues te vengo a mostrar pues como es esta edición En tiendas está en 1299, ya que a lo mejor estás indeciso y me preguntas así en la página Oye y que tiene diferencia de un control este a un control normal Pues básicamente pues el diseño de la caja, como puedes ver, está muy bonito Viene así como en acabados, te dice bien qué onda Y pues bueno es una edición que ahorita todavía hay en tiendas Pocas existencias pero se va a acabar pronto como todas las ediciones se acaban en chinga Y otra cosa que tiene diferente pues es el diseño del propio control ¿no? O sea no este, o sea uno puede decir ah pues es que ya tienes un blanco para qué chingados quieres otro Y a lo mejor tienes razón pero a mí me gusta coleccionarlos y en este caso pues este control Pues tiene cosas, tiene un diseño que más me llama la atención, me gusta más Y pues no sé, vamos a verlo Lo primero que vamos a hacer es abrirlo, aquí tiene su etiqueta y vamos a cortarla Ya la cortamos, dejamos el utensilio por acá y vamos a destaparlo con cuidado Así es, aquí está el control Wow, está hermoso Vamos a ver qué trae A ver, te lo enseño de cerca para que lo veas La verdad sí está muy bonito De los packs dorados Y tiene esta nueva innovación Que es como esta parte como que la tiene con superficie rasposa Para que yo creo que para que tenga más agarre Y puedas este, jugar más ¿Qué más trae? Pues trae sus dos pilas pedorras Las de siempre, ya deberían de traer este, unas pilas recargables ¿no? Con tanto vano que ganan Y sus instructivos y su garantía ¿no? Que no nos interesa Eso lo ponemos aquí rápido Y cerramos la caja La caja la ponemos por acá atrás Y vamos a ver rápidamente Este, pues las diferencias ¿No? Vamos a ver las diferencias Como te decía Pues bueno, tiene los botones grises Tiene su pack dorado muy, muy, muy bonito Tiene sus dos, este Botoncitos color dorado Y tiene sus acabados en dorado De los sticks donde puedes disparar A diferencia del otro No sé si lo puedas ver Es completamente genérico A ver, así, ¿no? Así ¿Ve la diferencia más o menos? Este control es igual No tiene una textura de agarre buena como esta Esta sí tiene como una superficie En lo que es esta parte Y esta no, esta no Los sticks, pues Obviamente se ve más bonito Los dos Este tiene entrada 3.5 Se la pude, este Poner Porque ya era un control Del 2013 Cuando salió Hansel Overdrive Y este control Ya lo trae también por default La entrada 3.5 milímetros Para meter tus audífonos Y pues la neta está súper chido Es un control que Se me hace Que está muy Muy elegante Y Pues nada, ¿no? O sea, yo te Te recomiendo que lo tengas Si eres este Un buen amante de los controles Eres un Un buen coleccionista como yo No lo dejes pasar Porque como todos los controles Nada más está una temporada Y se acaban, ¿no? En México es difícil encontrarlos Este Te recomiendo que te apures Todavía hay existencias en Creo que En algunas tiendas gamers En los gamers De los palacios de hierro Y Y ya, ¿no? Porque en los game planets Ya no hay En los gamers normales Ya no hay En SEAS no hay En Mercado Libre Están más caros Y bueno No sé Espero que te haya gustado Este pequeño unboxing Del control lunar Xbox One Blanco Y Cualquier duda Comentario Déjamela En los comentarios Del video de YouTube Y con gusto Te respondo Este Próximamente Pues vamos a traer El unboxing Del control Elite Y Pues nada Te dejo las dos Imágenes comparativas Para que Tú decidas Cuál es la que más te guste A ver si se ve bien aquí Así, ¿no? A ver cuál te gusta más Y bueno Pues eso es todo Gracias por acompañarme En el unboxing Que tengas un maravilloso Inicio de año Y nos vemos en la próxima Bye, bye Chau